Irasema Doña Rosa ¿Está trabajando? ¿Está trabajando? ¡Órale! He llegado a los tacos ¿Los tacos de barbacoa? ¿Qué? ¿Ahora sí hay de barbacoa? Se ven sabrosos Mira, a ver, échale la salsa Es que me lo pidieron Ah, no Entonces eso, dámelo a mí Mira, ahí están los tacos de Zully ¿Hoy tocó de barbacoa? Hoy barbacoa ¿Ya los conocen cuando vienen? Ya ¿La feria? ¿Dónde está la feria de... ¿El agua de qué es? ¿El tamarindo? ¿El seque de Tepache? ¡Hasta la feria de... ¡Hasta la feria de... ¿Ya me estás dando hambre? Ya ¿De una vez? Acabo de desayunar, bolillos con relleno Sí, bueno ¿Ya cuántos años llevas aquí, Zully? Ya consecutivos, ya mis tres años ya Desde San Jerónimo para la hacienda ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Sí ¿Cómo das la orden? Cinco tacos, 45 pesos ¿Nomás los domingos haces de oracol? En la mañana, los domingos en la mañana ¿Y los viernes y sábado de carnitas? De marrano De cuchero rogado Cuchero rogado Ahí está el que se los roba Mira Ahí está, mira Qué rico ¿Qué hago? ¿Qué son los tres? No, ya va a salir mal ahí el video Porque dije que no Sí, dije así Para que los pruebe Dámelo para llevar En un papelito Ajá Échame una orden ¿Me hace un platillo así, Tom? ¿Te pongo saltita? Sí ¿El Tony va a pagar? Yo pago todo, ya quepo Lo único que viene es porque se va a llevar a alguien de aquí A ver a qué chava me llevo Ya estoy casado Ya, ya ¿Le puedo pasar? Sí Ahí quedaron Despídete pues, Zulia Aquí lo despeden cuando gusten Viernes y sábado de carnitas Y los domingos barbacoa Ahí está A ver, pedí un agua de tamarindo La bolsa porque le entra más mucho Sí Ahí está ¿No? ¿Qué? Gracias.